¡Hey! ¡Rrrrr! ¡Rrrrr! ¡Rrrrrrr! ¡Señor! ¡Sí! 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 Cama, 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 cama el de hoy Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón A mí me dicen el camaleón porque cambio de color Para cada situación yo tengo color mejor A mí me dicen el camaleón porque cambio de color Para cada situación yo tengo color mejor El camaleón Camaleón, yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón A mí me dicen el camaleón Porque cambio de color para cada situación yo tengo color mejor A mí me dicen el camaleón porque cambio de color Para cada situación yo tengo color mejor Y ahora Y ahora 120 personas que también lo compadre En el camaleón porque tengo color mejor En el camaleón porque cambio de color efectivo A mí me dicen el camaleón porque cambio de color Para cada situación Yo tengo todo el mejor ¡Cama, cama, cama, cama! ¡Calla! ¡Oh! ¡Eh! ¡Ay, dale! ¡Con solo, comando, con solo! ¡Cay! 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 ¡Cama, cama, 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 cama! ¡Cay! Yo soy el camaleón ¡Cama, cama, 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 cama! ¡Camaleón! Yo soy el camaleón A mí me dicen el camaleón Porque cambio de color Para cada situación Yo tengo color mejor A mí me dicen el camaleón Porque cambio de color Para cada situación Yo tengo color mejor ¡Y ahora! ¡Suéltelo, comandero! ¡Suéltelo, comandero! ¡Woo! ¡Gózalo, gózalo, gózalo! ¡San, san, 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 san! ¡Muévelo, chacho, muevelo, chacho! ¡Gózala, gózala, gózala! ¡Gózala, gózala, 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 gózala! ¡Cuédalo, gózala, 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 gózala! A mí me dicen el camalleón porque cambio de color, para cada situación yo tengo color mejor ¡Aplauso, aplauso, bonito aplauso! Elmer y sus teclados. ¡Aplauso, aplauso, bonito aplauso! Elmer y sus teclados. ¡Aplauso, aplauso, bonito aplauso! Elmer y sus teclados. Elmer y sus teclados. ¡A bailar! 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 moviendo la cadera moviendo la cadera moviendo la cadera la cadera la cadera la caderita compadre y moviendo la cintura mami ¡Suscríbete al canal! Y se asota arena y tan En el mar, el mar, el mar El vero y sus teclados El vero y sus teclados El vero y sus teclados A bailar y a bailar Y con sabor, con sabor A bailar A bailar y a bailar y a bailar A bailar y a bailar y a bailar